Música Los encontramos los colibris afuera de la casa de Millarda Música Eran dos, pero un día se sintió con la fuerza de volar uno Y no lo logró, cayó y lo tomamos en nuestras manos Música Lo devolvió mi mami al nido Pero mi hermano le dijo mamá Mami, ya no lo quedará su mamá porque ya lo tomaste Música Y pasaron varias horas y llegó la noche Y mamá ya no volvió Música Mi mamá lo tomó E hizo un nido Con algodones Y un plato y una cajita de zapatos Los pusimos en ellos Papi trajo comida de colibrí Música Y estuvimos Estuvieron de tres a cuatro días En casa Yo los alimentaba y mi mami también Los poníamos fuera Atrás de la yarda de mi casa Música Un día volaron Me sentí triste Porque ellos ya no estarían en casa Pero mi mamá me dijo Mi reina Ellos son como los hijos Hay que enseñarlos a volar y a comer Música Para que sepan valerse por sí mismos en la vida Música Mi mami dice Que los grandes milagros pasan Cuando la fe La esperanza La oración El cariño y el amor Siempre van agarrados de la mano De nuestro Señor Jesucristo Música Y que recuerden Que siempre Estar unidos En cualquier circunstancia de la vida Música El cariño y el amor Música 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 Música